Comida de diner. ¿Alguna vez has estado viendo una película gringa en la que los actores comen en un lugar horrible hamburguesas corrientes con malteadas corrientes? ¡Eso es un diner! Se sabe que el primero fue creado en 1872 con el vagón de un tren, unas mesas y un mostrador. Con el paso del tiempo, los gringos adoptarían este concepto y lo convertirían en un común lugar de encuentro para comerse alguna porquería de la gastronomía gringa, misma que es robada de otros países como hot dogs, papas fritas, sandwiches, pizzas, steaks, pancakes, malteadas, etc. Así que la próxima vez que quieras empujarte porquerías gringas mientras te sientes Elvis Presley en los años 50, recuerda ir a un diner o como le dicen en los doblajes de la tele, la fuente de sodas, cerdo amante del azúcar y la manteca. Bienvenidos a esta emisión de ñam, ñam, extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar, ya conocimos un poquito sobre el concepto diner, pero el día de hoy pues vamos a aprovecharlo con estas dos personas que se han solicitado mucho en este programa, ellos son autores, la han hecho a la actuada, influencers del YouTube, que me hace un fuerte aplauso por favor para Pepe y Teo, caramba! Si los presenté bien, me faltó alguno y ya no, está perfecto, celebridades, LGBT, cantantes, bailarinas. ¿Qué les parece si pasamos por una malteada a la fuente de sodas? Me parece magnífico, después de ustedes, por favor. ¡No, me he visto! ¿Por qué le agarra su naricita a Elvis? Porque es perfecto. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Estamos vestidos... ¡Qué pein de Jaime! Estamos vestidos iguales, ¿viste? ¡Ya sé! Estás aquí, es lo que ustedes no saben. Parece que soy como el gerente, ¿no? También, sí. A ver, ¿podemos recrear una escena en la que algo está mal y ustedes le hablan al gerente? A ver, señorita, es que yo no pedí cherry coke, pedí la de vainilla. Pero ya es la cuarta vez que te lo decimos, entonces no sé si me va a llamar al gerente. ¿Tendrán un gerente? Sí, permítame. Gracias. Es que es lo que siempre pasa. Ella es la última vez que venimos a este lugar, porque nos volvieron a vender. ¿Cuál es el problema? ¿Bono a estar? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Hola, Ricardo. Yo también soy Ricardo. Oye, fíjate que está... ¿Qué dice aquí? Cherry. Ajá. No dice vainilla, ¿verdad? No, no, no. No, y yo pedí vainilla. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir tu Twitter? ¿Vas a abrir tu Twitter? ¿Vas a reclamar? Lárguense de mi local. Estoy grabando. Estoy grabando. Ustedes tienen demasiados años de conocerse, demasiados. Se conocieron en un campamento. Ah, bueno. ¿Qué tan cliché es eso? ¿Qué tan cliché es haberse conocido en un campamento? ¿Qué tan cliché es que dos gays se conozcan en un campamento? Imagínate. ¿En un campamento para que dejes de ser gay? O sea... ¿Es en serio? No, no, no. Pero fue ese cliché fue un amor de verano, fue un amistad. Creo que yo sí estaba enamorado de ti. ¿Sí? ¿Desde chiquita? ¡Wow! O sea, tú eres un amor de verano. ¡Revelación! ¿Llevas 20 años enamorada de mí? No, o sea... No, o sea, pues es que... ¿Qué era? ¿Un curso de verano? Dale, dale. El César chiquito agarra su cochilita, Ricardo chiquito agarra su maletita. Él tenía un tic que era hacerse así el pelito. ¿En el verano? Ajá, y no tenía el pelo largo, entonces nada más le hacía así siempre. ¿Y tú lo notaste? Y yo dije, este hombre es homosexual. O sea, porque... ¿Pero cuántos años tenía? Como ocho, diez, nueve. Teníamos como nueve días. ¿Y tú a los ocho años dijiste, este hombre es homosexual? Yo dije, este hombre ya es homosexual y creo que yo también voy a ser amigo de él, porque entonces ya juntos ya nadie nos puede hacer daño, porque el bullying. ¿Tú no sabías así como él sí sabía o...? O sea, yo medio ya, o sea, decía, mira, bailo bonito, me gusta mucho estéticamente cómo se ve todo, ¿sabes? Pero no estaba 100% seguro. No tan claro como Pepe que estaba, este chaco es homosexual. Lo que sí sabía es que cuando vi a esta sí dije, no, esto es una señora. ¿Verdad? Claro, es que lo faltaba, sí. No, no, esto es una amiguita más que yo tengo no sé cómo tratar, es él, es ella, ¿qué hago? Pero entonces ahí nos conocimos ya después. Era época de cuando no había internet o estas cosas y ya nunca nos volvimos, ¿sabes? Era el que lejos no me casas. Sí. Ajá, el de hecho. ¿Y tú lo abrías, seguramente? Él te hablaba por teléfono. No, yo lo hablaba a él y él me abría a mí. Ah, ¿tú lo abrías? Porque ahora descubrimos aquí con Richard Farrill que estaba enamorado de él. Pues o sea, supongo, por algo llamaba, ¿no? O sea, supongo. ¿Tú vas a ese amiguito que le llamaba en la tarde? Sí, ajá. Voy a hablar con mi amiguito César. Exacto, sí. ¿O le decías teo en eso entonces? No, César, César, César. Era, hola señora, ¿está César? Ajá. Y siempre decía que no estaba, que dice que porque a esa hora le llamaban y estaba en la novela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya están aquí! ¡Yo! ¡En Suncream! ¡Wow! ¡Pero tiene de animalitos! ¡Claro! ¡Y tienen popotes! ¡Pero no contabilidad! ¡Peras! ¡De metal! ¡Qué bueno! Y ya luego perdimos el contacto y cuando estábamos en el primer día de la universidad, de pronto otra vez entra un hombre homosexual. Yo ahí estaba en el clóset. ¿Cómo? A los ocho años decías, soy gay y este güey es gay. Y un rato dijiste, o sea, es que bajamos. Es que a los ocho no sabes que te pueden golpear por él. O que todo el mundo te dice, no está bien, no está bien. Y entonces, pues ya como que uno ahí lo oculta y así. Y me veía mucho él, me gustaba ver mucho y dije, ¿qué le gusta a este hombre gay? Y tengo que decirle que yo no soy gay porque si no me va a tirar el teatrito. Y entonces al final de la clase… Que no estaba tan arriba. No estaba tan buena la actuación. Y luego ya acabando la clase viene y me dice… Y alguien dijo, oye, ¿tú ibas en un curso de verano cuando teníamos como nueve y tanto? Se llamaba, ¿qué va mi marfil y estábamos y tal? Y me dice la vieja hombre. No. Y yo… Ok. O sea, que eres de estos gays. O sea, eres de estos gays. Fue venganza eso. No, es que yo no lo reconocí. Yo ahí no lo reconocí, no lo reconocí. Al día siguiente ya él llega, todo encuestado. Y me dice, ¿eres este? Y yo así de… ¡Ay, sí! Y eso me la arrebata y me dice, lo sabía. Y se voltea y se va otra vez, ¿no? Y yo así, esta vieja es muy perra, ¿qué le pasa? Ya luego le expliqué que yo iba a muchos cursos de verano, muchas clases, a muchos lados. Y dije, cuando él me dijo este, pues no me acuerdo. Pues sí, también le contesté medio así de rápido. Porque no quería que me tirara el teatrito. Pero ya después dije, bueno, bueno, sí, pero a ver, ven para acá. O sea, sí. En ese game, buenas tardes, ¿qué tal? Pero… Quiero ser un insaciado. Un insaciado. Ya luego me convertí en esto, ¿verdad? Bendiciones, amiga, claro que sí. Ustedes salieron en un tiempo, ¿qué los hizo dejar de salir y poder tener la madurez para separarlo y tener un proyecto y ser como familia? Y ahora la vieja nada más no me suelta. O sea… ¡Vela! ¡Está enamorada! Veinte años después, aquí seguimos juntos. Es que cuando empezamos a andar, él es de estos novios raros que no habla. O sea, como esta novia que le pregunta así como, ¿quieres ir al cine? Y que dices, bueno, ¿quieres ir a comer? Y así, entonces dices, güey, ¿qué pedo? Y yo dije, güey, o sea, antes eras más divertido cuando éramos amigos. Y ya, cortamos. Y ya luego anduve dolido un rato porque ella me fue infiel, ¿o cómo era? No, no, no. No, mira, ahí te vas. Él me engañó. Lo que pasa es que cuando yo los conocí, o sea, cuando yo entré a la universidad, yo andaba ya con un chavito, con el primer novio. Y en ese momento que yo estaba en la universidad, pues, mucha tentación, muchas cosas, muchas hormonas, muchos juegos. Y entonces, justo caímos en un momento donde este niño y yo dijimos, hay que darnos un tiempo porque ya no estamos funcionando. O sea, ya de verdad, estamos cansados, ya no nos vemos con tanto gusto, ya no hay manera. Entonces, en ese tiempo que nos dimos, entró esta señora. El tiempo que se dieron, tú te diste, pero a Pepe. Pues más bien el medio a mí, pero sí. Ah, ok, ok, ok. Una vez nada más. Incentamos que el medio a mí, pero el otro. Ok. Bendiciones. Gracias. Aprovecho y en casita. Aprovecho y en casita. Aprovecho, Richie. Aprovecho, Richie. Aprovecho, Richie. Aprovecho, Richie. Aprovecho, yeah. Y entonces ya después, o sea, lo intentamos, vi que medio no iba a funcionar esto. Y que yo estaba enamorado de mi antra novia. Entonces dije, tú sabes que... Pero es que en ese entonces había otro que también me pretendía, y el otro fue el que vino de Chismoso y me contó de los dos que escogía este. Porque se quería ganar. Y el otro por dolido me dijo, escogiste a él, y él tiene novio. Perdón que lo digas, pero qué es. Ya sé, era drama, chisme, drama gay, o sea, era muy telenovela, muy, o sea, el drama, el drama gay, así es, lo saben, amiguitas en casa, así es, y ya entonces yo voy y le digo a esta, óyeme, que tú traías novio, me fuiste ahí, me ilusionaste, y esta, no sé, ¿de qué hablas? Pues Mauro está dolido, saludo, Mauro, y pues ya quedé dolido, como cuatro meses no nos hablamos, pero luego intenté, intenté recuperar la amistad, No, no, no haré ni una amistad, no, la vieja viniendo a recuperar, otra vez, uno es débil, ya tiene 20 años, a sabiendas que ya tenía yo, no, o sea, ya todo, o sea, es que todo esto es tan gay, ¿sabes? O sea, porque esto en un contexto, tal vez sería como de, fuimos a un partido, o qué sé yo, ya sabes, la iba al billar, fuimos ahí a, no sé, por unas jucas, no sé, cosas así, ¿unas jucas? No sé, veo que hay gente que lo hace, es más heterosexual que gay, definitivamente, ajá, y entonces fui, le dije, ¿quieres ir a ver un teatro? Y me dijo, bueno, va, y ya terminó la obra, lo llevó a su casa, y ya ahí como que recuperamos la amistad, no nos besamos ni nada, me quisiste besar, ¿en serio? Qué fuerte, no me acordaba, pero yo tenía novio, qué perra, la única vez que la vieja está ha sido fiel, ahorita contactó al novio, y aquella vez la jucera, porque en ese, en ese medio de cuatro años, no, más, nunca, diez, nada, entonces ya después fuimos muy amigos, y ya volviendo al tema de cómo está este proyecto, pues, no, y después de ahí, pues seguimos haciendo amigos, y luego nos dio, que era la edad esta en la que empezó, ya él cortó con su güey y todo, y empezamos a jucar con mucha gente, y teníamos muchas dudas de todo, cada quien por su lado, o sea, como que la adolescencia nos llegó a los 20 años, y entonces, él y yo íbamos y nos preguntábamos cosas, como de, oye amiga, me salió esto, ¿qué es esto? Porque obviamente, ni mi papá, ni su mamá, ni el libro de texto nos dijo, oigan, cuando quieran tener sexo anal, hagan esto, ¿no? O pongan ser un picante, oye. Paso uno, paso dos, paso tres, de preferencia, no comas muy pesado, o sea, como todas las cosas que tenemos que hacer, o sea, que te den una damirita ahí, para que te dilate, o algo, ¿no? Ya, salud. ¡Peso qué! Y eso fue su primer video, además. Sí, exacto, exacto. Su primer video fue sobre el riming. Exacto. El beso negro. El beso negro. ¿Por qué empezar con eso? O sea, ¿de dónde dijeron, vamos a ser así, abiertos con la comunidad gay, vamos a hacer este tipo de videos? Porque justo dijimos, o sea, no existe nadie en YouTube, o sea, YouTube en ese momento era como de, puedes subir los guías, nadie lo está regulando, ahorita ya lo regulan un poquito, tal, buenas tardes. Pero, o sea, era como de, ay, vale, x, ¿no? Y ya había youtubers heterosexuales y mucho, mucho contenido como muy heterosexual, pero nadie estaba hablando nada de las cosas gays. Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a hablar? Porque te juro que hacíamos estas pláticas de, oye, amiga, es que me pasó esto, oye, pero luego acá y no, y luego se vino aquí, y luego, o sea, unas cosas así, súper divertidas. Entonces dijimos, si nos ponemos una cámara y lo subimos, seguro alguien más tenga estas dudas. Y así fue. ¿Quieren pasar allá a comer algo? Claro. ¿A hacer la búrguera, a echar la... Claro que sí. Diner food. Vamos. Oye, ¿ya me cae esta madre? Oye, yo no puedo. Está muy espesa, ¿no? O sea, para bien. Yo quiero una Steven Tyler. Claro que sí. Pero sin mayonesa. ¿O qué? Yo una, una grease. ¿Se les antojan unos jarapeño poppers? Yo te puedo encargar también una grease, pero ahí te va. Solo el pan y la carne. Estás haciendo como uno de esos detox de, hoy solo puedes comer esto. No, así. Así. Es bien rara. ¿Qué pasó después? Seguimos haciendo videos. ¿Cómo fue? O sea, el cambio que dijimos, ay, ya nos doy. El video de activo y pasivo. Hicimos un video donde explicamos qué es ser activo y qué es ser pasivo. Hola, señor heterosexual. Puede ir a verlo y ahí le decimos qué es ser activo y qué es ser pasivo. Por estructura general. Sí, ¿no? Claramente sí. ¿Sabes qué es eso? Sí, es como te comportas en un lugar. Por ejemplo, ahorita yo estoy pasivo. Ahorita estaría activo, ¿no? No, es lo que decimos. Quién da y quién recibe. Pasivo recibe, activo da. ¿Por qué le dicen pasivo al que recibe? Porque está actuando tranquilo en lo que recibe. Yo creo que más bien justo. Ajá, justo. Porque creo que el activo se tiene que mover y el pasivo está moviéndose y el pasivo está moviéndose. Yo soy pasivo. Disfrutando su pasivo. Hay unos pasivos muy entrones que solitas se dan ellas, ¿eh? Solitas ellas dan y se entierran ahí bendiciones por ellas. ¿Qué tanto creen que es un personaje una vez que se prende la cámara? O sea, ¿qué tanto hay un Ricardo y un Pepe y un César y un Teo o es una persona que simplemente cuando se prende la cámara se explota al máximo? ¿Existe un cambio? Cuando se apaga la cámara, o sea, seguimos siendo estas dos personas con esta misma relación, pero no todo el tiempo así, ¿sabes? O sea, como si estuvimos en drogas. Se prende la cámara y entonces ya decimos como de, claro, y entonces ella estaba enamorada de mí. O sea, hay un más, pero no siento que, o sea, no hay un personaje como atrás así como de, pero es así, 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 y es súper puto. O sea, cuando yo decía en mis videos, me estaba acostumbrado con todo el mundo. ¿Por qué no lo hacía? Ahorita que. ¿Cómo fueron estos también? Sí, 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 también. Ahorita que soy una ama de casa, digo, soy una ama de casa. Ya llegaron más bebidas de colores. ¡Guau! No sé por qué sentía que eso tenía como alcohol. ¿Y esos cómo los lavarán? ¿Como que nomás agitas salvo adentro? Ya sé, yo siempre me pregunto esas cosas. Como que le pones algo y lo haces así. Señor ama de casa, ¿nos puede comentar? No, no, es que no. No, le voy a poner una de esas máquinas de vapor. Que le pase el agüita tan, pues que es, o sea, tantita agua, ¿qué te puede decir? El cira ni se pasa por la saliva, amigas, bendiciones. Y si, sí, pues bienvenido. Es chiste, chiste, muy activistas somos. Me alegra que tú te apellidas Godínez, o sea, el segundo apellido es Godínez, y tú un tiempo fuiste un Godínez. ¿Qué hacías en tu labor, Godínez, en tu godinismo? Trabajaba en una constructora. En esa constructora eran como muy heteros todos y así. Y yo ahí emicía como siendo becario y llegué a ser hasta directriz. No, estaba bien horrible y por eso Pepe y Teo también quería yo hacer Pepe y Teo, porque era como un relief, porque, o sea, era como una vida bien, así como medio gris y todo. Tenías que emigrir muchísimo, Toti. También. Porque eras heterosexual. Ajá, porque era en la Santa Fe, era en el pantalón, o sea, era como una cosa muy corporativa, ¿sabes? Así. Pues entrabas y era de que, bye. Ajá, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así, licenciado, aquí vemos en la gráfica que está así todo. Sí, no, así que yo era... O sea, si hablabas. Bueno, ya me lo quité. Puedes, puedes, puedes de la nada como tres, dos, uno, hétero. Ajá, es como, es como que invento una voz de como más grave, pero no tan grave, ¿sabes? O sea, como lo más que puedo. ¿Tú tienes ese talento? Es que, amigo, tampoco tengo el talento de ser tan gay como este. Entonces, de repente la gente dice, ¿será? ¿no será? Y ya luego que me escuchan ahora ya dicen que sí. No, sí, yo sí no lo necesitaba. Y hablaba así como de, pero licenciado, es que lo que nos están pidiendo, o sea, si a una voz así. Pero entonces, ¿cómo crearon este espacio? Lo invitabas a que dejara heterosexualidad. Estas pláticas que vemos, o sea, que ve la gente en los videos, no son las mismas que teníamos. Simple y sencillamente, pues dijimos, hay que ponerlo en un video, hay que ver, la gente allá afuera, seguramente también tiene estas cosas, porque ya tenemos 20, 21 años, nadie nunca nos habló de qué hacer, cómo hacer, si me enamoro, si no me enamoro, si me desgarro, si no me desgarro, si me gusta por atrás o por adelante, o si qué hago con eso. Entonces, era como un escape y era divertido, y la gente se divertía con nosotros, y la pasábamos bien, y resolvíamos nuestras dudas en ese mismo momento con nosotros, y lo resolvíamos con la gente, y se lo resolvíamos a la gente. Entonces, si era bien padre, y sigue siendo bien padre, como... como tener este espacio. Pensé que tenías un punto, pero... Ah, no, no, no. Como de... Con una pausa. Va a llorar, y tú ahí viene, ahí viene la lágrima. O sea, el momento más... Era un... Cuando dijeron, voy a llevarlo a papel, voy a dejar esto impreso en un libro. Oh, pues es que, ¿sabes qué? Es bien chistoso, porque siempre hemos sido bien inventaditas, y entonces, desde... ¿Puedes definir inventaditas para la gente que no conoce lo que es andar de inventada? Inventadita es, pues, ser una persona que te inventa cosas, ahí está. Y entonces, siempre desde... O sea, está en nuestros videos primeros, y siempre decíamos, Sí, la película, la serie, el musical, el libro, siempre hemos dicho un buen de cosas. Lo más exitoso es que todo lo que nos ha llegado, nunca hemos hecho nada para que nos llegue como tal, ¿sabes? O sea, no tenemos PR, no tenemos a alguien que nos esté moviendo, ¿sabes? Y de pronto solo es como de, ay, venga, quiero más que hagan esto. Y es como de, ok. Real, el libro fue una oportunidad que sí queríamos hacer siempre, pero que también la editorial se acercó y nos dijo, oigan, tengo esta idea. De hecho, al principio la idea era como de nosotros y un pool de youtubers, o sea, como cinco youtubers LGBT creando un libro para la comunidad. Y luego el editorial dijo, ah, no, pues mira, entre que ya tengo a ustedes, o sea, ya vi cómo son, ya vi cuánto hablan, ya vi qué pedo va a haber cuando queramos llegar a una, como un acuerdo, no me quiero meter con más gente. Ustedes dos solitos, adviérselo ustedes. Y ya nos aventamos el libro, la estupenda guía, para vivir la vida a tu manera. Y ahí está, ahí está muy bonito, bestseller ya. Cómpenlo, sean gays o no, sirve. Jarapeño popper. Jarapeño popper. ¿Qué podrían decirle a alguien que se encuentre amarrado en este momento, o sea, que se encuentre limitado por algo? Para nosotros, justo también desde el principio, para Pepe y Teo, cuando empezamos el canal, dijimos, lo único que sabemos de la comunidad LGBT es que nos va a dar sida y nos vamos a morir. Nos va a dar sida y nos vamos a morir. Ya sabes, entonces era como de un condón, un condón. Pero no había nada más allá afuera, otra cosa. Entonces justo dijimos, hay que llegarles a través de la comedia, porque a los mexicanos nos gusta mucho reír. Y entonces, así es como ha sido. Y la cosa que yo les diré a cualquier persona es que de aquello que les haga sentir inferiores, o con miedos, o que los tiene retraídos, eso lo descubran, se empoderen de ello y ríanse de eso también. Porque si te ríes de ti mismo, nadie se puede reír de ti y tú vas a ser un ch***o en la vida. Y pues ya, empoderamiento, empoderamiento. Sí, esa es la comedia. Teo. No le diría. Y ahora que tengo 30 años, en perspectiva, es como me queda, si Dios quiere y todo sale bien, mínimo la mitad de mi vida, ¿no? Me quedan otros 30 años. Y estos últimos 30 años, en este proceso de aprender, he hecho muchas cosas y hay muchas situaciones en las que yo no quería estar, donde yo me sentí incómodo, donde yo tenía que haber dicho no, donde yo tuve que haberme salido o estado lejos. Y por compromiso y por querer pertenecer y por muchas cosas, estuve ahí. Entonces, hoy en día para mí es como todo lo que te haga a ti sentir incómodo, infeliz, enojado, frustrado, triste, sácalo de tu vida y vas a ver que te lo vas a pasar muchísimo mejor. Si quieres decir algo, si no quieres decir algo, hazlo. De todos modos, si estás mal, la gente te lo va a decir y va a pasar un momento malo y lo que sea, pero si estás bien, ¿qué mejor? Y vas a estar creciendo. Entonces, cualquier cosa que hagan en su vida, háganla para ser feliz. Nada de compromisos, nada de nada. Vas a salir en una serie, producen, actúan, ch***ados, sigue. O sea, ¿qué más van a hacer? Ya hicieron un libro, ¿qué más sigue para ustedes? Pues no sé. Mira, gente que nos está viendo en casa y que hace producción de espectáculos. Aquí andamos. Nos falta radio, nos falta musical, nos falta la película, nos falta conducción en televisión, el especial en cualquiera de las plataformas. Juntos en un escenario, pero ya grabado. Sí, sí, sí. Porque ya también el show ya existe, o sea, el musical. O el musical, claro. Musical en película y en obra de teatro. Un puesto en el gobierno. Lo que tienen claro es que quieren seguir trabajando un c***o y quieren seguir haciendo cosas juntos, divirtiéndose, sin importar lo que piense la gente. YOLO por eso. ¿Algo que quieran agregar? Pues nada, bebés, no sean homofóbicos, los amo. Y si los son, pues ya no lo sean, porque seguro su primo, su sobrino, su tía, su abuelita, tuvo algo que ver con una mujer o con un hombre. Y nunca les dijeron. Pero estoy seguro que su abuelita se echó a una mujer, a su comadita y es más hombre. No sé, nada más agradecerte mucho a ti por habernos invitado. Es un sueño conocerte y estar en ñam ñam. ¿Me daño placer? No, placer para nosotros. ¿Calificación a la experiencia? ¿A ti o a esa? Yo le daría un 7.5, 8 probablemente. Los sabores son muy artificiales, pero a veces la experiencia daño, eso diría yo. Sí, sí. Yo también le daría un 6.5. Y un poco más abajo, ok. Sí, un poquito más abajo. ¿Cuántos teos? Yo le doy 8 teos, porque me trajeron bien mi hamburguesa y es muy importante en mi vida. Me decían que son ávidos consumidores de los programas de los Late Nights. Sí. ¿Les gustaría hacer un poco de Carpool Karaoke a nadie? Sí. Súper, sí. Ese es el otro también. Ah, nos falta el Late Nights. Tantas cosas. Vamos a cantar afuera. Vamos. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. ¿No te la sabes? Ay, no, ya nos pasamos, Richie. ¿Era ahí atrás? Pero igual vete, tú vete, yo te digo. Ok.